¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos. Tarde de jueves, tarde de actividad física, tarde de moda que vuelve. Vuelve, 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 vuelve. ¿Vuelven los clásicos? ¿Vuelven los 80? ¿Vuelven los lentos? ¿Vuelve la ropa de la revista Burda? ¿Labores? ¿Radio Holandia 2000? ¿Vuelve la semana? ¿Se acuerdan de todas esas revistas? Vuelve, 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 vuelve. Bueno, vuelve un amigo también, ¿eh? Vuelve Roberto Piazza para estar con nosotros. Tenemos presentación de parte de su colección aquí en Minutos. Día jueves vuelve Virginia Elizalde. Nos va a estar haciendo ejercicios para rehabilitación, ¿eh? Recuperación. Tenemos un desfile de lencería. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Pero cálmense porque desde Mendoza. No, lo vamos a ver desde Mendoza, desde ese lugar maravilloso. Bueno, y también hay un sorteo, así que estén atentos a nuestra cuenta en redes sociales, arroba la jaula de la moda. Quiero agradecerle a la gente que me está vistiendo en el día de hoy. Esta chaqueta es de Bettina Rizzi. El resto de mis prendas son de Crown Argentina. Y a mis pies, estas botas maravillosas, estos borsegos, son de Dinizo. Así que muchísimas gracias a todos, Dinizo, Crown y Bettina Rizzi. Bueno, rápidamente les voy a presentar a ellos. Muy tranqui vinieron. Muy tranquilos, muy discretos, muy cómodos, preparados para la actividad física. Fabián, Mariano, Mariano, Fabián, bienvenidos a la jaula de la moda. Ay, gracias, ¿qué hacemos? Pará, Jessica y Sirio somos. Campañita pegamos. No, son la Duki y la Elegante. Vestido, estoy por la Duki. Estás como, estás por la Duki, vos, eh. Bien vestido, me gusta ese. Hoy hay gimnasia, gimnasia en casa. Entonces le dije a la chiquita. Vos estás así, vestido para hacer gimnasia, que la física. Sí, la gente está en su casa. ¿Podés desfilar, por favor? La gente está así en su casa en ese momento. En su casa está así, ¿entendés? En pichamita. Uy, me olvidé lo que me dijeron para Bermúdez. Bueno. Bueno, y no agradeció a Breeders. No agradeció nunca a Pachorna. Ah, se va a correr. Mirá, 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 qué rápido que está. Breeders, Pachorna y yo agradezco a JM, la marca del Duki. Ay, guau. ¿Qué es? ¡Guachi! Está buenísimo. Y Swarovski. Te agárselo a Bermúdez. Y Swarovski. Para todo lo que hiciste, saliste corriendo, fuiste a buscar una caja. Pero mirá el lucimiento. Lo tiraste, no se vio nada. Nada de todo lo que hiciste. Es una pena, lo vas a tener que volver a hacer. Lo hago, estoy precalentando. Bueno. Lo vamos a hacer. De cerrar la puerta, esperá que le cierre la puerta. Cerrar la puerta. Ya está, ya está. Todo funciona de una forma maravillosa. Muy bien. Un buen comienzo. Tuvimos un comienzo muy, pero muy prolijo. Vamos a recibir a nuestro querido amigo, el señor Roberto Piazza. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a la Argentina! Muy bien. Todo, todo. Highlander. ¿Qué estás? Despacito, que estoy todo roto. Estás vivo, amigo. Estás vivo, sano. Lo importante. Soy la momia. Todo hilo de oro. Luchador. Así que le pusieron en lugares y no. Son tómpitos. Audicionó para Holiday on Ice y en la audición patinó en el hielo. En serio. Y cayó. Estabas preparándote. Vos tenés que decir que estabas preparándote para los Juegos Olímpicos de la nieve. Yo patino hace rato ya. Lo que pasa es que... Es la primera vez que caes de cabeza patinando. No, en una semana le pasó mil cosas, pero lo tenemos sano y salvo. Bueno, hoy presentás parte de tu colección. Hoy vamos a mostrar algo de la colección Joyas Reales que hace dos años que está esperando la realiza en la Argentina. La real esperanza, digamos, de poder mostrarlo. La real esperanza de presentar una colección en nuestra querida Argentina y después partir nuevamente a Madrid. Pero en enero recién, cuando termine mi rehabilitación de todo lo que me pasó. Perfecto, tranquilo. Y un beso con calma, que lo quiero tanto que me está arreglando los huesos. Genial. Bueno, vamos a recibirla a ella que nos va a ayudar a rehabilitarla. Siempre como a las pendejitas de 15 que andan con las manitos largas. Ay, ¿sabés qué? ¿Sos Juanita Tinelli? Sí, soy Juanita Tinelli. ¿Se sentís Juanita Tinelli? Sí. Muy bien, claro. Si no consigo algo así, no consigo más. Vamos a recibirla a ella que viene a ayudarnos a recuperarnos, rehabilitarnos, trabajar físicamente y es un placer tenerla con nosotros. Virginia Arizalde, bienvenida a Virginia. ¡Brava, brava, 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 brava! ¡Venga, mira qué canché, qué canché, qué cancherismo tocado, el cancherismo a flor de piel. ¡Viva! ¡Hermosa! ¡Qué cancherismo! ¡Qué buen look! Este es un look clásico así de... ¡Contanos! ¿Tiene historia como la vez pasada? No, este no tiene historia. Tengo unas botas que son divinas, que son de Valentino Di Sabati. Sí. Los mejores en texanas. Muy buenas. Los mejores en texanas. Sí, buenísimas, con un jean de la colección propia y una camisa colección de mi amigo Mariano. ¡Pestada! ¡Pestada! De unas turquellas de nuestra productora. Perfecto, así se arman los looks. Bienvenidos. Bueno, vamos a charlar un poquito de las cosas que nos está regalando nuestra querida tele. La moda que vuelve. Sí, me encanta. Vuelve de todo. Lo que veíamos en las revistas antiguas, en las labores, en la burda. Y cuando recorres ferias americanas, como me pasó ayer, te das cuenta que lo que está ahí es lo que la gente está comprando. El tema es que la gente que lo usó no lo vuelve a usar, lo usan las hijas. Las hijas lo usan. O los hijos. Obvio, ¿no? Eso lo vuelve a usar. Vos sí, pero vos sos cancherísima. Eso es lo que tenés a tu favor. Sí, lo que... Bueno. Hay que animarse. Hay que animarse. Vamos a ver cosas que vuelven. Por ejemplo, vuelven las botas arrugadas. Cuando vos dijiste, ya está, estas botas arrugadas, hay que plancharlas, las botas Sharpay. Vuelven con todo. Mirá. Te voy a mostrar mi look del día. Tengo botas divinas. Estas de Ricky Sarkhani, por supuesto. Son Simil Pitón, en color marrón y negro, re cancheras. Las puedes usar más altas. Yo me las abuchoné un poco, pero pueden ser bucaneras. Guay. Qué divino. Ay, miren este taco. Comodísimo. Rey canchero. Tengo este short con bolsillos, abuchonado, talle alto, súper cómodo, muy sentador. Y vuelven las botas abuchonadas. Que ya las tenía. Y vos dijiste, si Naomi las usa. Si Naomi las usa es que van a venir pronto y hay que sacarlas, como dijiste vos, la bota gaucho. Es como la bota gaucho con taco y si no con bajas, sin taco. Sin taco. Las botas preciosas. ¿Te quedó algún par de estas botas? ¿O le pedimos a Ricky directamente? Tengo unas parecidas, las voy a traer, pero me las compré la última vez que viajé. Y eran así arrugadas, pero son como de telas. Ya se venía. ¿Quién es Claudia Schiff, la que está a la derecha? A ver. Sí, Claudia Schiff. No, puede ser cualquiera. ¿Es una foto vieja igual esa? ¿O es de ahora? No, no es de ahora. No, es actual, es una última colección. Ah, ¿vieja es la foto? No, es una foto vieja. Es una foto vieja, bien. Eso es lo que estamos jugando a que vuelven, vuelven y vuelven. Y vuelven las botas arrugadas. Todo vuelve. ¿Está bien? ¿Vuelve, seguro? Mirá que hay gente que está diciendo, pero mirá que me las compro, ¿eh? Las vi el otro día. Las vi baratas. Contratelas porque te las pones convertidas súper amplios. Te las bajas a tu justa medida. Está bien. No, y vestidos súper amplios, con lo que tengas ganas. Las Singals. Las Singals. Las Singals. Las Singals no andaban con estas botas, che. Las Singals, si hoy estuvieran urbanas, las Singals estarían así. Si estuvieran en la pradera y bajaran a la ciudad, estarían usando eso. Laura Ingals andaría así como Pampita, con seis hijos, así estaría. Está bien. Bueno, ustedes que saben de todo. Mejor ahora anda Laura Ingals por ahí. ¿Cómo? Una clínica rehabilitación. Ya está. Asfaltaron toda la pradera. La casa esa no queda. Se convirtieron en condominios. Se hicieron un complejo. Pero ustedes que saben mucho de las cosas. Esta bota desmontable. ¿Vuelve? A verla. A verla, a verla, a verla. ¿Cómo está hoy? Mayachakra, por favor. ¿Cómo está? Mayachakra, por favor. ¿Cómo está? Mayachakra, me dañé. De bota y una camisola. De bota y una camisola. De bota y una camisola. ¿De bota de quién? ¿Puedo hacer una pausa en la bota? Porque, ¿qué parece? Usted estaba apoyada y tiene marcas que es de apoyada. No, pero mira, esto es dos por uno. Porque vos haces así. Entonces saca, es una bota corta por acá. Ah, este podría sacar todo, todo eso. No, no, no voy a hacer... Dime, yo sí. Que pagás una y te llevas como dos. ¿Qué te mojeron la media? No, no tengo, ¿ves? Esa está ahí. Y ahí tenés una. Ah, porque tiene la mediecita que se... Claro. Pero está bien. Son dos por uno. Son dos por uno, la verdad que está buena. Y son desmontables. La caña desmontable sería. Son de acá, caña desmontable. Son de acá, sí, exactamente. Y una camisola blanca que ya como... Es decir, botita, tres cuartos, al tobillo o bota larga. Claro, exacto, es dos por uno, porque la podés usar después de cualquier manera. ¿Cuánta garra le pusieron para defender algo, eh? No, ni te digo algo. ¿Cuánta garra lo defendieron hasta donde pudieron? Es una bota que tiene que tener portación de quien la lleva. Porque se la pone una que no se viste bien, decimos no me gusta, que es el caso de la bota, que no me gusta. En el caso de Maya, como a mí Maya me gusta cómo se viste, lo hago intermedio. Pero la bota no te gustó ni medio. Ni media caña me gustó. Ni media caña, ni caña completa, ni desmontada. ¿A vos te gustó? Me gusta el color. Ay, perdón. ¿A mí? Sí. A Maya le queda divino porque todo lo que se pone le queda bien. Sí. Pero la bota, ¿vos te la comprarías? Ahí está, ahí te está explicando un poquito. Es rara. Es rara, es rara, no sé. Es rara. No sé, no me la compraría. No te la compraría. No te la compraría. ¿Vos te la comprarías, Robert? No, 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 no. No juegues que estás lastimado, Robert, a ponerte cosas raras. No, no, vos ponerte calzado cómodo. A mí me gustan los bucaneras, me gusta todo lo que pasa. Pero no, porque estás lastimado, amigo. Pero eso no. No, pero igual puedo andar con Corceo. Cuanto más cerrado esté, mejor. Más te agarra. Pero no, esa bota me parece muy, muy... Son tres botas en una, entonces. Tenés la bota cortita, más la bota que se desmonta, más la bota que se trepa. Es como una polaína. Son tres en uno. Es como... Fíjate, ahí se vuelve a mostrar. No, pero si el trepa se le cae. No, fíjate, fíjate cuando estaba el... Queda ahí abajo, que parece que junta barro, ¿viste? No, ¿cómo vas a juntar barro? Es que yo pensé lo mismo. Sí, estás caminando. Es como cuando no tenés la bucanera que la unís con una media. ¿A dónde van a caminar? ¿Ves que ahí lo sacó la parte de arriba? Lo sacó la parte de arriba. Lo saca la parte de arriba. Es como una botella cortita que le podés poner esa cosa baja y después la podés... Es como cuando no llegás a comprarte la bucanera que la hacés con una media. Haces el simulacro bucanera con la media. Polaína. Polaína, quiero decir. Me gusta el color, me gusta la bota y la tercera opción que no la estamos viendo es porque falta el pantalón. Y el pantalón está un poco más de cuerpo. Claro. Entonces ahí se completa. Bien. Bueno. Queda más difícil. Estamos en pandemia, estamos saliendo de la pandemia. Si tenés ganas de salir vestida de astronauta, arbolito de Navidad, Virgen María y tres reyes magos, uno... Sí, fíjate cómo salen a la calle, los chicos. Caminando desde la 9 de julio. Ay, bueno, pero es divertido. Caminando desde la 9 de julio hasta acá. Roberto, Mariano, yo somos las Spice Girls hoy. ¿Viste que la 9 de julio hoy se abrió y podías pasar? Sí. Así pasé yo. ¿Así pasaste? Así pasé yo. Pero me puse la capucha para que no me reconozcan. Ah, ok. Yo tuve que irme todos por el bajo hasta que llegaron ustedes. Ahí se abrió la calle. Está perfecto. Sí, el Guipiur. Guipiur. Ah, el Guipiur, el Guipiur se usó toda la vida. Toda la vida se usó toda la vida. Vos fuiste un rey del Guipiur, lo bordabas encima, el Guipiur. Lo sigo bordando. El Guipiur es un estilo de encaje que en algún momento, como el macramé, pasó un poco de... Es de algodón, ¿no? Es de algodón, exactamente. Pasó de moda, pero vuelve fuerte. Lo que pasa es que hubo una época en la cual era visto como de vieja. Eso es lo que iba a preguntar. Con todo respeto a la palabra. ¿No da como más de señora grande el Guipiur? Vamos a ver un ejemplo del estilo. Eso es Guipiur. Lindo bordado, ¿no? Bordado. Yo voy a contar alguna infidencia. No, no, no. Llego acá y Guillermo Andino, un señor, un caballero, dice... Ah, pero mira qué bordado. Yo no entiendo nada. Y Natalia, la productora, dice... ¿Dónde hay un bordado? Claro. No, no sé dónde hay un bordado. ¿Dónde hay un bordado? ¿Bordado? ¿Bordado? En el borde. ¿Dónde es un bordado? ¿Qué es eso? Ahora estamos en la duda de decir qué sería un encaje... Un macramé. Un macramé. Un macramé y piúr. Un piúr. Un piúr. Un piúr. Bueno, si alguien sabe lo que sería esto... Esta es una blusa de vida de Heidi Clare, vamos a decirlo, ¿no? Ya que está. Ahí va. Dame actitud, dame vida, dame vida. Arrancándolo todo. El pijama, te sacás esas bobotas, pantuflas, medias rotas y te pones todo. Bueno. Y tenía la botas arrugadas. Hubo un cóncave en este momento y llegaron a la conclusión de que esto no es Guipiúro. No es Guipiúro. Hasta que no salga humo blanco de la chimenea del canal, no sabemos si es Guipiúro o no es Guipiúro. Es más difícil decirle un papa que decidir si esto es Guipiúro o no es Guipiúro. Es que tiene la palabra autorizada para decir el señor Roberto. No, eso no es Guipiúro. El Guipiúro es una tela. Ay, Roberto, por favor, cruzaste un océano para venir a desmentir. Para venir a contradecir. A la ventuarita Soledad Fandinho. Que no tiene Guipúr. Que no tiene Guipúr. Eso es Guipiúr. Y el otro se encaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tampoco es un bordado. No, el otro se encaje. Es un calado. Sí, es un bordado, exactamente. En algodón. Es un bordado calado que en la época que se hacía a mano era como una especie de vainillado. Que tiene un montón de nombres, hay millones de... Pero no se llama Guipiúro. Aparte depende del género. Pero no es Guipiúro. Puede ser en algodón, puede ser en macamé, puede ser en... Puede ser exactamente. Vamos a poner la balanza, no, la góndola de calados. Y ahí entra el encaje, el Guipiúr, el vacinado, el calado. Pero vuelve, vuelve. Pero el buen uso de la palabra es decirle a la vestuarista que eso no es Guipiúr. No, no es Guipiúr. Y solo queda de grande cuando lo tenías que haber usado, cuando lo tenías que usar. Y ahora te decidís que tenés 50. No. Ahí no te queda de grande. Lo que pasa es que hay Guipiúr que son maravillosos. Vos ves algunos Guipiúr que sea natural, que decís, guau, y te cuestan fortuna. Bueno, de hecho, Oscar de la Renta acaba de sacar una colección en Guipiúr que son tremendos, calados. Divinos, claro. Divinos, divinos. Y encima ahora que viene todo elastizado, hasta el Guipiúr elastizado. ¿Te imaginas cómo queda? Al cuerpo una cosa así maravillosa, claro. Bien, y ahí estaba con las botas también tendencias que se pueden arrugar. Exacto. Dos tendencias en una. Una super blusa tiene por eso. Qué linda blusa. Una super blusa. La blusa es preciosa y tiene un trabajo de locos. Muy linda. Pero no es Guipiúr. No es Guipiúr. No es Guipiúr. Vamos a hablar de trabajo de locos, que es lo que va a presentar para nosotros el señor Roberto Piazza. ¿Estamos en condiciones de ver el desfile? ¿Ahora mismo? Sí. A ver, que se abra la pasarela entonces. Ahora sí. Bueno. Ay, qué falta que sigue viva. Ahí está. Qué lindo color. Por favor. Esto es, a ver, si veo bien. Tengo el color de roja. Son 265 vestidos de la colección. ¿265 hiciste? Es que me deliro y estoy tan aburrido. Pero que tenés que pensar que la economía no da para hacer tantos vestidos hoy. Yo sí, como te dicen. No, te copas, te hiciste uno, dos, tres, cuatro. Claro. 265. Esto es un vestido así de contraste, no tiene ballenas, nada, en godet, base, perdón. Tiene miles de detalles. Tiene un laburo de chino, de negro, de enloquecido. Y está todo hecho a mano. Esto es encaje francés, Jean Tilly, que está aplicado, recortado sobre una gasa, con un tul, luego bordado a mano totalmente y luego con flequitos cortitos. Un escote en B, muy, 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 muy. Y si el diere toma el final del vestido, es divino. El vestido, el ruedo, sí, el ruedo es una locura. La locura, sí. Y los accesorios son piazza, perla, última moda la perla y el... Clash. La carterita de... También. Sí, el vanity, diría mi mamá. Mi amor, hoy me pongo este vestido. No, 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 no. No te va a quedar. No te va a quedar. No te va a quedar. Qué lindo vestido, Robert. Esto es un tul bordado en hilo de seda, también en hilo de seda, y bordado luego en mostacillas. Es muy charleston. La colección tiene una variedad que va de todos los siglos. Y el ruedo es de avestruz africano, de siete hilos. No es tan largo y regular. Y la cascada de atrás, le mostró la espalda, bombona. Sí, la espalda es divina. La espalda es una maravilla. Una maravilla. La locura de hacer esos flecos en degradé. Y la cartera, miren lo que es la cartera, es una clash, que se dice ahora que por el rodito le dicen clash. Robert, ¿qué lleva este vestido en horas de trabajo? Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, por lo menos, mínimo seis meses. ¿Seis meses? Y porque va pasando de mano en mano. Por eso, lo van trabajando individualmente. No una sola persona hace el mismo vestido. Porque a veces primero es la estructura, después es el bordado. Y después llega a mí y no me gusta, se lo devuelvo, lo hago desarmar y lo hago armar después. No. ¿Ve este vestido? Y este, bueno, este lleva, este llevó por lo menos un año y medio y la bordadora después se suicidó. Qué lindo es Cristal. Basta, te dijo, basta. No me queme mal la cabeza. Y lleva el nombre de esa humilde bordadora. Este vestido es de satén azul, noche, muy oscuro, al tobillo, se llama Largo Bailarina en realidad. Bueno, claramente hay Cristal Sorosky ahí. Está todo hecho a mano en Cristal Sorosky, lágrimas Sorosky y cintas de cordón o pasamanería pateada. Está todo pegado a mano, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Una obra de arte. Rubén, en el caso que una persona quiera comprar este vestido, vos lo adaptás al cuerpo de esta persona que te lo compra, ¿no? Se achica o se agranda hasta el talle 60, si quieres. Sí, llegás al 60. No hay ningún inconveniente, yo soy mago, hago magia. Y eso, ustedes ven que yo no, este año no quiero, pero quiero mostrar a la carterita que esto es un pavo real. Miren lo que es esto. Ay, qué lindo es. Miren, es un pavo real de Cristal Sorosky, es maravilloso. Divina. Es mortal esta cartera, única en la Argentina. Gracias, mi vida. Muy linda. Divina. Muy buen error. Muy buen error. No, no, y llegar con la alta costura hasta el talle que llega, te imaginás que es imposible. O sea, son tres vestidos de 200, ¿cuántos? ¿Eh? 200, ¿cuántos vestidos hiciste? 60. Hasta ahora llegué a 265 y todavía faltan cortar y entregar, las bolestras me están mirando. Y faltan por lo menos unos 50 para terminar lo que tengo en casa de tela, porque cuando yo viajo, consigo cosas que son alucinantes. Entonces yo compro, aquí nada que... ¿Qué vas haciendo? Pero son cinco colecciones, ¿cuánto? Habitualmente una colección son 60 vestidos, son cuatro o cinco colecciones. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardas en hacer todos esos vestidos? Y bueno, con la pandemia hace dos años, porque nunca se pudo mostrar nada, más que acá dos veces. ¿Qué veces? Acá dos veces que nadie nos vio y creo que... Un desfile que hicimos en Autoteatro, ¿te acordás? En el Autoteatro, exactamente, con un peinador, no me acuerdo el nombre. Y después creo que nada más, no hubo posibilidad porque yo me fui, así que nadie vio la colección joyas reales. Bien, lo estamos viendo de a poco aquí en la jaula de la mano. Claro, claro, claro. Perfecto. Y hay cosas que... Traje lo más tranquilo. Ni me quiero imaginar, claro. No, hay cosas... Hay vestidos que ocupan todo esto de novias, que es una cosa... Bueno, vamos a dejarlo un día. Y encima viene todo lo... Yo quiero el cataratas. Yo quedé enamorado del Cataratas del Iguazú de Mariana Aria. Quiero ese para mi civil. ¿Te acordás? Bueno, vamos a jugar a la máquina de la moda. Vamos a ver lo que hay y ustedes me van a decir si les gusta o no les gusta. Dale a likear o no. A ver. Claudia Maradona. Claudia Villafañe, perdón. ¿Qué plumas? Sí, son plumas. Qué canchera que se la ve. Le queda divino. Qué divino. Qué lindo. Plumas de... Plumas de broderizo. ¿Me dejas poner el doble corazón? Plumas de guipú. Lo que quieras, ponle un like y sacas. ¿Qué le volví a poner? Doble corazón, Claudia Villafañe. Me encanta. Alguien me puede decir que para mí son plumas de cisne. Son plumas de cisne, me parece. Son finitas. Son plumas de cisne sintético. Acá está todo como muy sustentable. Son de cisne de goma. Qué divino. Me encanta. Está bien, ¿no? Fue canchera. Y recorta muy bien en ese fondo. Está muy bien elegido el lugar para lucir esa ropa, ¿no? Sí, está divina. Y el cinturón que le puso. Bueno, Marian le puso like. Robert. Es muy copado la idea. Es muy copada. Le queda muy lindo a ella porque cambió totalmente lo que yo conocí de Maradona en ese momento. Me gusta mucho el cinto. Lo que no me parece de buena calidad es usar plumas de cisne porque es la pluma más barata que existe. Por ahí no. Bueno, por ahí no es de cisne. Sí, es cisne, cisne. La tata le va a agarrar un ataque. A la tata le va a agarrar un ataque. Pero le pones un like. La tata le dicen a ella. Le pones like. ¿Te gustó? Pero que ella quizá no lo sepa. Pero en el ambiente de los creadores. En el look, ¿cómo lo ves? ¿El look lo está tocando? En todo así me parece maravillosa. Bien. Pero yo jamás usé plumas de cisne en nada porque... Dale like. Dale like. Dale like. Ponle like. Dale like. Dale like. Dale like. Dale like. Dale like. Es la madre de Dalma y de Yanisna. Dale like. No juegan con la salud. Existe de máquina. Existe de máquina. Pero yo se lo voy a hacer en la Vestruz África. Son plumas 3D. Me va a gustar eso. Son plumas impresas con tecnología 3D. Claro. Exactamente. No ha fallecido ningún animal. Y las fotos que le mandó me encantan. Las fotos songrosas. Fah, ¿te gusta? Me encanta verla. Me parece que es un súper buen momento para ella. Me gusta verla sonreír así. Eso me da feliz. Me gusta que juegue. Me gusta que juegue. Y súper like a la foto. Y tacho al fotógrafo que se ve el reflector en el coso. Pero me encanta. Me encanta el look. Me encanta el look. Bueno, che. Qué mala onda que sos. Le gusta la foto, sí. Yo le doy tres corazones. Tres corazones. Tres corazones primero porque es una divina de persona. La quiero un montón. Mi amiga linda. Y está espléndida. Le queda divino ese vestido. Con plumas sintéticas. Ah, por eso. Por eso. Plumas sintéticas. Con plumas sintéticas y está radiante. Pero aparte de la composición. Son plumas cisnes gay. Pero deja de pelear, Piazza. La pluma tiene las mismas botas que yo. Es que la pluma no hay que matar al animal. Se va cayendo. Se cae. La pluma se cae. En el momento que la pluma se cae. Es un mensaje para Nicole. Y después vuelve a crecer. El único ave que se asesina o se mata para usar la pluma que está prohibido en el mundo, aunque lo venden en Francia, es el ave de paradiso. Que no se usa. Se usa en Francia. Pero es la única pluma que se ha que matar al animal. Después toda la pluma se cae. Guay que vayamos a ver a alguien atrás de cámara con la pluma de ave de paradiso. No, no. Hay que esperar que se le caiga y agarrarla de pluma. Pero no sabes las cosas que ves ahí atrás. Bueno, vamos ahora con Cristina Pérez, la conductora de Radio y Televisión. Pero mirá que canchera. Tiene que ser una Cindy Valerina. Naftalina. ¿Qué? Naftalina. No, ¿cómo le vas a decir Naftalina? A ver, vos no opines sobre mi puntaje. Él dijo Valerina y vos decís Naftalina. No opines sobre mi puntaje porque yo no pienso de tuyo. ¿No le pones like? La ecu me parece antiguo, siempre está de la misma manera. La quiero, pero siempre prefiero verla desnuda, que tiene un lomazo. ¿Cómo prefiero verla desnuda? Sí, mi amor, la he visto como Dios la trajo al mundo, pero no. No. No te noques. Le puso la cruz. Y no quiero hablar durante todo el problema con usted. Te voy a matar. No, hoy vino malaspectado. Sí, 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 hace lo sufrir. Quedó muy sensible la casa del teatro, le chupó, le chupó, le chupó. No, 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 no. Agradezco a la casa del teatro. Fue lo que me agarro. No, pero felicitado por las autoridades del canal. Lo van a mandar siempre a la casa del teatro. A ser nuestro notero es teatro. Todos los miércoles va a estar de giro. Hasta que tenga su lugar ahí. Te florece, gracias. Te lo mereces, te lo mereces. Para recorrer la avenida Santa Fe de punta a punta a todos los miércoles. ¿Qué es lo que me dijo mi madre? ¿Qué te dijo? Te veo viviendo en la casa del teatro. Te lo juro, te echó. Y nada, me dice, ¿por qué estabas tan contento? Y hace rato que no te veía contento. Te gustaba tanto la ropa, te divertís, te entretenés. Claudia, me sabés en el baño, vos estás de la parte con la capita, con la capita esa, que no me la saco. Con la capita de Palito Samandre, ¿verdad? Bombachi capilla. ¿No viste mis vestidos, los 30 vestidos que doné? La cantidad de vestidos que tenés donados, uno de los que más ha donado. 30 vestidos donados. ¿Le ponés like o no a la foto de Cristina Pérez? ¿Yo? Sí. La contra. No, recién saliste a defenderla y ahora estás reculando con chacletas. No es tan lindo. No, le voy a poner un corazón, soy bueno. Esperá, pero ¿por qué le ponés un corazón? No la inviten más. Le voy a poner un corazón si te gusta la boca. No, no, qué sé yo. Me da cosa ponerle que no. Hácelo un buen regalo antes de decirle. ¿Cómo me da la cosa? Vamos a ponerle que no. Porque uno siempre se viste tratando de dar lo mejor de sí y que te pongan no. Pero si vos le pones un like y no estás de acuerdo, ella va a pensar que estaba bien y va a insistir. No, la haces crecer. Bueno, entonces no le pongo nada. Y la próxima vez que la veas así, ¿qué vas a hacer? Nada. Pasa la foto del árabe. No, no. Ni se la comentás. Yo la veo tan palomarrera. Sí, palomarrera. Y con la autoridad que me da este look. Cada vez que me veo en cámara me veo... No sofisticado. Más distinguido. Estás cada día, estás cada momento más distinguido con el seguido. Eso es por dejar la punta de Eugenia, que me dice, veniste divertido. Bueno, mirá lo que soy. No. Son María Dodero. María Dodero. Hoy. Prefiero ser María Dodero o la temónica... Está en Grecia, ella divina. No. Tiene buena piel, tiene buen cuerpo, es un amor, es inteligente. Te habla en latín, en francés, en castelluno, en lo que tenga ganas. Los hombres más lindos de la Argentina de Estados Unidos. No, tiene unos novios que son unos chongazos, pero no, 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 no. Te gusta cómo se viste. La remera la... No, esa remera, de verdad, se la vemos a Mónica Ayos y hace un escándalo. Y creo que siempre... Ay, me dio calor. ...la vuelta en el mismo lugar y ella puede jugar con el que tiene ganas. No, me dio calor. No, me está jugando. Llamá a Bermuda. ¿A vos te gusta, Robert, esto? Yo mil veces le oferté vestirla y nunca quiso. Igualmente acá, yo no tengo ese tipo de ropa. Me da... ¿Sabés qué? Me gusta mucho el pantalón, no la remera, ni los zapatos, menos. Ajá. A mí el zapato es ese tipo tractor, así, no, 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 viache. Tractor amarillo. Pero me gusta mucho el pantalón porque me hace acordar a Gris, el compadrito. Sí. La película, ¿te acordás? Sí. ¿Se acuerdan? Pero la amo, así que le digo que sí. Es buena gente, buena gente. Le dice que sí. Le dice que sí. Yo también la quiero. Y tiene una política guerrillera que me parece maravillosa. Sí, una supermujer. Le mandamos un beso. Un beso muy, pero muy grande que eres. Mientras preparamos, ¿cómo sigue el programa? Te cuento que hay unos fabulosos colores que te van a permitir enamorarte y enamorar. 10 nuevos tonos colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection, la coloración de CK Mundial, que tiene lanolina y aceite de argán. Le dan un color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Buscalo en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de CK Mundial. Si querés vender tus joyas, alasca, relojes brillantes, Joyería Richardi cotiza al mejor precio internacional. Están pagando hasta 14.000 pesos el gramo de oro de 18 kilates. Son los únicos que pagan por tus alasca los que realmente valen. Date una vuelta por Joyería Richardi, que está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alascas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. La gente de ID Makeup tiene una propuesta increíble. Si querés ser revendedora, sumate al equipo. Podés comercializar ID Makeup haciendo una compra desde la plataforma online. Vas a manejar tus tiempos, tu propio emprendimiento. Comunicate acá, a info.idmakeup.com. La recomendación que tenemos para hacerte es el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Lo vas a conseguir a un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Uruguay, Paraguay y, por supuesto, en la tienda online. ID Makeup presenta el nuevo activador de uñas para un crecimiento firme y reforzado. Una nueva fórmula hipoalergénica con los beneficios del ajo y el limón para uñas débiles y maltratadas. ID Makeup es el aliado perfecto para tus uñas. Repara y fortalece. Es vegano y no testeado en animales. Conseguilo online y en farmacias y perfumerías de todo el país. Hay un laboratorio nacional que nos cuida de verdad. Es un laboratorio con más de 30 años de trayectoria, con los más altos estándares de calidad y los medicamentos llegan a todo el país. Es un orgullo enorme que desde Ben3 nos cuiden de esta manera. Somos un laboratorio nacional. Producimos con los más altos estándares de calidad. Y aquí, en este laboratorio, elaboramos medicamentos para la salud argentina. Ibuprofeno Ben3. Antifebril y analgésico. Está Belén con nosotros. Belén Aranda, que es la responsable de marketing y ventas de Canva. FEM, bienvenida, Belén. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Contame cómo describir la propuesta que ustedes tienen con ropa interior. Bueno, te comento un poco. Nosotros empezamos a emprender hace tres años. Sí. Comenzamos por medio de Instagram. Hoy en día tenemos una tienda online en la que vendemos tanto por menor como también por mayor. Por mayor lo único que vimos es que sean seis conjuntos y pueden ser diferentes talles y diferentes modelos. Ah, perfecto. Está bien, ahí estamos viendo parte de la colección en Mendoza. El Instagram, si tienen ganas de chusmear todo lo que ofrece la gente de Canva FEM, es arroba canva fem oc. Sí, en nuestro perfil de Instagram también tenemos la tienda online también descrita, que ahí pueden entrar y pueden ver todos los conjuntos que tenemos. Perfecto. Los talles y los encajes son muy lindos. Son muy lindos. ¿Qué es estilo Canva? Arroba estilo Canva. Es un nuevo proyecto que lanzamos. Eliana, que es la diseñadora de Canva FEM, va a estar dando seminarios, clases de cómo hacer un conjunto desde el más simple hasta el más complejo. Y bueno, se van a enseñar también a realizarlo con lo que sería con máquinas familiares como también industriales. Ah, bien, bien. Es una... No es fácil hacer ropa interior, es muy difícil. Sí, lleva... Calce... Es difícil. Lleva muchos detalles. Talles, todo lo que hacemos nosotras es a mano y todo es revisado también para que todo llegue correcto. Aparte es un universo infinito porque ahí identifica los estilos mujeres, más románticas, más sexys, más guerreras. Claro, bueno, nosotros también abarcamos lo que es el talle del 85 al 120, también tenemos una amplia gama de talles y bueno, también realizamos envíos a todo el país. Perfecto, a veces lo que pasa con las marcas es que se identifican con una franja, digamos, una edad. ¿Ustedes piensan en una edad de clienta o está abierta a cualquiera que se sume a la idea? Bueno, es más, yo traje acá una pechera también que es de CanvaFemme. Sí. Lo pueden usar como... Hay artículos que son como para uso diario, otros son más como... Para ocasiones especiales. Para ocasiones especiales. Bien. Pero bueno. Está muy bien. Bueno, arroba CanvaFemme, es la cuenta en Instagram. Y tenemos un sorteo, vamos a hacer un posteo en nuestra cuenta en Instagram de arroba la jaula de la moda. Este equipo vamos a sortear. Miren, este equipo... Básico. Básico colorado, un básico picante también. Chao Pandemia se puede llamar. Chao Pandemia. Está buenísimo. Y detalles súper lindos, los laterales que tiene. Es linda la manera del ajuste que tiene, que nos marca el costadito, porque no tiene las presillas, sino que es todo entero. Las tres tiras de atrás. Es muy lindo, tiene el triangulito, el que no tiene pull-up, es muy lindo este conjunto. Perfecto. Para participar por el sorteo, se meten en nuestra cuenta en Instagram. Arroba la jaula de la moda, ahí está el posteo. Toda la gente que participe y comente en ese posteo, lo pueden hacer. Entre todos los comentarios, como vieron que hicimos ayer, vamos a hacer un sorteo y vamos a comunicar la persona ganadora. Le queremos agradecer a Evelyn Guisardi, a la agencia LORI y a Celebro Producciones. Es los encargados de hacer esta producción en Mendoza. Un lugar maravilloso, donde pudimos ver cómo se destaca, en este caso, la colección de Cambafem. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Les presentamos también un adelanto de la colección de Mirta Armesto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguí en la actividad física, ¿eh? Están todos preparadísimos para hacerlo. Somos muy del deporte. Sí, pero te veo con el paquete de tostadas de arroz en la mano y veo que estás dispuesto a tener tu momento de gustito que nos damos siempre con las tostadas de arroz morinos del bosque que nos acompañan durante todo el día. Vos también podés hacerlo, aprovechá, te acompañan en cualquier comida. Tienes sabor clásico, light, sin sal, dulce, chocolate, ideal, paraditas equilibradas y saludables. ¡Qué bueno, eso! Siempre crocantes, libre de gluten, aptos para celíacos. Están en todos los mejores supermercados y comercios del país, en Uruguay, en Paraguay también. Bien, tostadas de arroz morinos del bosque es una marca de productos Carilo. Seguílos en las redes sociales que siempre comparten recetas, ideas y tips. Pero en cualquier momento del día, date un gustito con productos Carilo, tostadas de arroz morinos del bosque. Bien. Esta se la voy a dar a Roberto para que se dé un gustito en el día. ¡Ay, me encanta! No, un Catherine que corre por detrás de cámara cuando lo estás viendo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde es ese Catherine maravilloso? Ahora lo vamos a mostrar. Antes, antes, ¿por qué sonríe Fabián? ¿Por qué sonríe Fabián? Sí, la cara pet. Sonríe Fabián por primera vez en 10 años. La cara pet. La cara pet. La cara pet. La familia paño pet se agranda. Probá las tositas húmedas para limpiar las patitas de tu mascota después del paseo. Eso. Y los paños para baño sin agua, se llaman wash pet, son ideales en invierno, ¿no, fa? Mirá, me da miedo tenerlo a Roberto al lado, pero te quiero explicar. ¿Sabes lo que hay acá? Vos te decís, escuchá y la boca callada. ¿Sabes lo que hay acá adentro? Unas toallitas húmedas porque con esto le limpio las patitas porque soy papá de un lebrel. Después te lo voy a mostrar en foto. Apaguen el micrófono. Y con esto, y con esto que tengo acá es el paño pet, porque esto lo humedezco un poquito, hace espuma y lo... Son maravillosas las pañas pet. ¡Ay, es lo único que te borra! Es la cara de la campaña, Fabián. Las pañas pet son maravillosas. Hacen las copias. Tené cuidado porque hay mucha copia trucha. Siempre el original, siempre paño pet. De día y de noche, paño pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con paño pet. Roberto ha sido cara, cuerpo de muchas marcas. Y próximamente la carita de él en Lugones. Por supuesto. Yo los uso cuando viajas al extranjero que no hay bidé. No. Tenés que comprar esas cosas. No, bueno. Hay para humanos. Este es para animales. Hay para humanos. Hay para humanos. Date los gustos en vida, Roberto. Bueno, vuelve, vuelve, vuelve. ¿Quién vuelve? Vuelve también este tío. Nadie ocupará su lugar. ¿Quién la tiene? Vuelve esta tendencia, chicos. No. Mirá si se le va a perder el amor. ¿Pero qué es esto? Eso es maravilloso. Hay una marca en Palermo que se llama Pompavana. Sí. Que tiene filas y filas para vender. Pero cuánto sadomasoquismo que hay en la televisión. Mucho, 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 mucho. Entre el arnés. No, 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 pero son las marcas que más están vendiendo en este momento este tipo de corset lencero. Mirá vos. Eso usaba mi madre en la época de oro. Mirá vos. Eso usaba mi madre. Mamá también usaba eso. Sí, y además todas las señoras usaban solo un suéter, punto. Y la gracia y la figura era que se marcara algo bien puntado. El gusto. Bien a la Sofía Lórez. Y les costaba un montón cerrárselo. Era como que había que apretarla bien. Ella desde joven, mi vieja, hasta que falleció, siempre con fajas armadas y divinas. Aunque flaquita o igual, ¿eh? Bueno, y Lulú lo ha puesto con el buen uso. Un buen jeans, unas buenas botinetas y un blazer masculino. Me encanta Lulú. ¿Vuelve entonces? Vuelve, tremendamente vuelve. Divina. Vuelve. Me encanta. Vuelve, vuelve. Bueno, vamos a hacer ejercicios para rehabilitación. Mucha gente que está haciendo rehabilitación por diversos motivos. Bueno, si estuviste enfermo por COVID, tenés que hacer rehabilitación. Robert, que tuvo un par de accidentes, también está haciendo rehabilitación. Así que vamos a hacer unos ejercicios para rehabilitarte en casa. Pero antes te cuento que agosto y septiembre, obviamente, son los meses de Vanlon. Si usás suéter, sí o sí vas a usar uno de Vanlon. En los días de frío, uno bien, 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 esté abrigadito. En los días un poquito más de calor, algo más finito, pero siempre con el color y el diseño de Vanlon. Entra a vanlon.com.ar, escanea el código QR que aparece ahí en pantalla y vas directamente al catálogo. Entra a las redes y enterarte de todo lo que tiene preparado Vanlon para agosto y para septiembre. Muy bien. Bueno, tenemos los implementos. Mirá. Una botella. Todos usamos Vanlon, ¿viste? ¿Cómo tenemos Vanlon? Somos hijos del Vanlon, nosotros. Somos todos muy bien. Mirá, ¿qué es lo que no te falta en tu casa nunca? Una botella de agua. Una botella de agua y ganas. Y antes de empezar, lo que es muy importante es que vayan a ver a algún médico especializado para hacer rehabilitación porque por ahí pueden hacer algún ejercicio que no les hace bien. Así que es súper importante. Yo siempre digo, vayan a un médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicio y más rehabilitación. Aún es que tenés el ok, ahí arranca. Exactamente. ¿Nos paramos? Yo soy el doctor. Furman, que es una maravilla. Es una maravilla. Andate a vivir. ¿Qué van a hacer? Contame. Bueno, vamos, nos inspiramos en... Un vasito de gin tonic por ahí como para darle sabor al agua. No, no, no es la idea. No es la idea. Estamos hablando de rehabilitarnos, no deshabilitarnos. Y nos inspiramos en Roberto, que pobre está rehabilitándose desde hace un montón, ¿no? Mi amor, ya hace cuatro meses. Hilo de oro. Cuatro meses en Argentina rehabilitándome. Ah, tenés una gira de rehabilitación mundial. No, no, no. Bienvenido. Por todos lados. Bienvenido a la Argentina, Roberto. Que ya me empezaron a rehabilitar el cerebro también. Bueno, ¿qué vamos a hacer para la botella de agua? Vamos a hacer... Él tiene que rehabilitar las piernas. La pierna izquierda y el brazo derecho. Fortalecimiento, ¿no? Sí, en realidad es más fortalecer para que vuelva a tener la misma fuerza, donificación y que las rodillas estén bien. Entonces empezamos con sentadillas que para mí son los mejores. Esto es un kilo y medio. Un clásico. Sí, ahí. En realidad podríamos empezar, pero no quiero que te esfuerces porque lo ideal sería empezar saltando. Hasta donde lo sientas. Para entrar en calor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Quedo como la puerta y lo sienta bien acá. Vamos despacito abajo. Vamos, chiquito abajo. Vos, ¿qué querés? Hasta donde puedas. Hasta donde puedas. Y no puedo. Te pedás un saltito en la última parte. Hasta donde lo sientas, Roberto. Y siempre recuerden que la rodilla va... No puede pasar la línea de las piedras. Si van a estar... Como si nos fuéramos a sentar en una silla. Es así. Si van a estar las vecinas, yo no puedo hacer gimnasia, ¿eh? ¿Cómo? Si van a estar picarescos, yo no puedo hacer gimnasia, ¿eh? ¿Por qué? Ahí vamos despacito. Porque los comentarios del señor Piazza... Bueno, chicos, todos no les he sentido, ¿no? Ustedes están haciendo pornografía. No, no les he sentido pornografía. Yo bajo hasta donde puedo. Bajo hasta donde puedas. No, no. Y ahora, como también tenés que recuperar el brazo, subimos. Sí. Ahí. Mira, ves el brazo, no lo puedo subir hasta ahí, ¿ves? Bueno, hasta donde puedas. Hasta donde puedas, está bueno. Y subimos. Hasta ahí. ¡Hambos, hey, oh! ¡Hambos, hey, oh! ¡Hambos, hey, oh! ¡Hambos, hey, oh! No, aclaremosle a la gente que no está mirando los Juegos Olímpicos. Es la jaula del amor. No, no, no. No, no, no. No, ven estos cuerpos. Pero no nos confundan. Claro. No nos confundan, por favor. Y arriba. Fíjate la entera. Ahora ve lo que es, ¿eh? No, es impresionante. La entera. Que encontró su indumentaria oficial de deporte. Es otra persona. Impresionante. Bueno, ahora vamos a hacer sentadillas y vamos a ir caminando todos para allá. Así. ¿En serio? Ay, qué lindo momento. Y así nos van a atacar. Ahora para el otro lado. Más abajo, más abajo, no te levantas. No te levantes. Si estarías de tu lectura, esto va a ir una parte, ¿eh? ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! No se agacha, no se agacha. No ponemos porque tengo problemas. ¡Oh! ¡Qué bien! Hicimos el disco. Estábamos medio rap. Hizo todo mal. Ahora vamos a hacer el saludo al sol. ¡Ah! Buenos días, buenos días. Un poquito más para estar agarrando. Buenos días. Varios días. Varios días. Hemos hecho de veo. Buenos días. ¡Sol! ¡Hol! ¡Hol! Piernas flexionadas para que estén trabajando. ¿Qué saludo al sol estás haciendo vos? ¡Arigatoshi! En realidad me equivoqué, no era saludo al sol. No, no, él está saludando al sol, pero... Yo saludo al sol y muestro que el sol está libre. Pero era un viral eso. Eso de tomar sol desnudo apuntando al sol, eso era un viral. No, no, era un viral eso. Las piernas siempre flexionadas y lo que hacemos es movemos el torso. Eso es hasta la bragueta. Ahí. Agradezco, agradezco siempre la vida yo. La bragueta. Ahí. Es como para salir un trago, pero no que se... Claro, que también estás trabajando también los glúteos. ¡Jaulísima podríamos hacer! Estirios isquiotibiales. La cintura te cacha bien. No, porque la cintura derecha siempre es derecha. Porque no estás bajando bien, mi amor. Ahí, bajás la espalda de techa. Mirá la postura. Mirá el glúteo estirado que tengo. No, todo mandado a hacer, está hecho nuevo. El glúteo está estirado. Está hecho de nuevo, hecho de nuevo. El glúteo está estirado. Es el hombre nuclear, no es el hombre de los 7 millones de dólares, bueno. Más o menos se se va a invertir a esa cantidad. Ay, que tiene que caer, que tiene la mano... Ay, Dios mío. Hasta dónde para... Control. Hasta dónde podés mover el brazo. ¿Puedes hacer esto? No, porque quiero que él aproveche. Ahí atrás. Normalmente hasta ahí. Hasta ahí. No, pero estirándolo. Ahí. Ah, Steve Austin. El codo queda en el mismo lugar. Ay, amiga, lo que es. Y es despacito. El hombre nuclear. Tenemos la tecnología para reconstruirlo. Casi que me siento la conductora de la peña, Siri. Y el otro. No, con este no tengo problema, puedo... Ay, Maya, la música que me ponés. No, esta es la apertura del hombre nuclear. Ay, Maya. Es difícil cuando tenés el brazo. El piloto que tuvo un accidente. Tienes que hacerlo bien despacito para que empiece a moverse un poco. Porque los tendones están destrozados. Claro. Si estaría cozano, esto no lo puede hacer. No, no. El hombre nuclear corría en cámara lenta, ¿me acuerdan? El hombre nuclear corría en cámara lenta, ¿me acuerdan? Muy grande ya. Muy grande. Muy grande. Ahora vamos a hacer estocadas. Ay. La música es impresionante. A mí no me toca a nadie. Es la música del hombre nuclear. Vamos a hacer estocadas fija para que sea más tranquilo para vos. O sea, dan un paso para adelante y ahora bajás la rodilla sin tocar el piso. Abrazado a la botella para que no se suelten. No, la botella es porque son dos kilos, entonces es un poquito más. Están pegaditos. Estamos respetando la distancia social. Porque no nos queremos. Ahí. Y rebotamos. Ahí está. Es lo mío. Abrazado a la botella y rebotar. Claro. Vos para que se haga bien el ejercicio. Vos con el tinto. Con una botella de gin o con una botella de campagni. Para cuidarla bien. Bueno, mientras hacemos estocadas te cuento que si querés comprar una joya de plata comprar en el local Alegría, joyas con garantía de por vida. Hacemos una pausa y ya volvemos con más Jaula de la Moda. Bien. Es un día de fiesta hoy, ¿eh? ¿Qué es un día de fiesta? Es un día de fiesta. ¿Qué querés comer? Uy, qué rico todo. Tenés unos pinches riquísimos de pollo. Tienes unos pinches de pollo. Muy rico. El catering que tenemos hoy es de cateringlunayena. Arroba cateringlunayena. Gracias, Marielito. Muchísimas gracias. Qué ricas cosas que trajeron en el día de a día. Con razón había tanto movimiento. De Mila también hay. Qué rico. Son tanta alegría detrás de cámara. Muy bien. El equipo está fortalecido. No, pero después del deporte que hicimos nos merecemos esto. ¿Qué deportes hiciste algunos ejercicios de rehabilitación? Mi amor, vos te viste. Yo hice como 20.000 flexiones. Después del deporte que hicimos, Virginia. ¿Virginia hicimos o no hicimos? Después del deporte que hicimos. Devolvé el pincho porque vos no hiciste. No lo estoy comiendo porque tengo que seguir hablando. Tengo que seguir hablando, cabrón. A la hora de recuperarte un p...